Sandra Fernández nos ha traído los nuevos vinos de Abadía Retuerta y yo quiero que se queden para que vean que delicia escuchar a Sandra Fernández hablar de vinos que nos lleve por el mundo de la Ribera del Duero, de Castilla León de aquel reino que se convirtió en proveedor de vinos para todo el mundo y Abadía Retuerta, un monasterio de los años 1100-1200 que no solamente tiene ahora un hotel de 21 habitaciones sino que además tiene un bosque de pinos increíble en medio de la Ribera del Duero junto a Vega Sicilia además Sandra pues bienvenida aquí a Alex Convento encantada de estar aquí y además en este foro maravilloso compartiendo obviamente con temas de tecnología, temas de diseño y bueno creo que el foro es maravilloso para presentar la bodega porque como tú lo acabas de decir Abadía Retuerta, creo que en Abadía Retuerta confluye algo muy especial que es la tradición, la modernidad y la responsabilidad de un legado que ellos tienen porque Abadía Retuerta es una bodega que inicia operaciones en 1996 pero está enclavada precisamente en un monasterio, el monasterio de Santa María Retuerta que data del año 1146 de la época románica y ellos son los custodios y los dueños hoy de poder seguir teniendo presente en este año un monasterio que data de esa temporada, de esa época junto con una bodega que está siendo sin duda uno de los vinos de más alta expresión de España ¿Qué vinos nos has traído el día de hoy para hablar de lo que el enólogo y director de la bodega ha creado además de sumarse al restaurante Andoní que tienen allá de Luis Andoní? Claro, bueno pues por una parte te platico un poco sobre la viticultura luego la enología y luego podemos entrar por supuesto a todo lo que ofrece Ledomén de Abadía Retuerta que es el hoy Hotel, Hotel Relé Chateau que está justo inmerso en todo este mundo maravilloso de tecnología, modernidad, vinos pero a la vez que te lleva a esta época Bueno, primero que nada hay que entender Abadía Retuerta como vinos de pago hay muchas bodegas que se dicen tener vinos de pago pero en realidad un vino de pago es una indicación geográfica legal que te autoriza el uso de la palabra vino de pago cuando tú cumples ciertas características esas características es poder identificar y demostrar una diferenciación climática, ecológica, de microsistema, de suelo por supuesto que la diferencia totalmente de otras y si tú como bodega puedes demostrar que en estas parcelas tú tienes algo totalmente único y diferente que hay en la región o que hay inclusive con la parcela vecina estás autorizado a hacer un vino de pago Abadía Retuerta se maneja a través de 54 parcelas y podríamos decir prácticamente 54 pagos otra de las cosas interesantes de la viticultura es que tienen una selección manual tanto en viña como en mesa de selección es decir, las vides se trabajan desde el terroir, desde el viñedo para seleccionar los mejores granos no los mejores racimos, los mejores granos y luego hay una segunda selección en mesa cuando llega a la bodega Abadía Retuerta tiene su levadura indígena con la cual produce sus vinos su bacteria indígena autóctona con la cual produce las fermentaciones malolácticas barricas prácticamente roble francés y tiene Syrah, tiene Cabernet Sauvignon, tiene Tempranillo y entonces puedes encontrar lo que vamos a probar hoy un pago de Tempranillo y un pago de Cabernet Sauvignon Pascal Delbe, que es uno de los fenólogos más famosos de Europa es quien ha diseñado la bodega y ha diseñado la viticultura ha diseñado de las primeras bodegas que tiene un proceso por gravedad y qué te parece si empezamos a probar los vinos a ver bueno, el primer vino que vamos a probar este ya se acabó, voy a necesitar que nos aportes el pago voy a necesitar sí, pues es que estos pagos se fueron rápido son como la quincena este es el pago Negralda es un 100% Tempranillo vas a encontrar un vino muy concentrado como son los vinos de Abadía Retuerta vas a encontrar vinos de muy alta expresión aromática en donde la fruta es lo que debe predominar mucho más que la crianza mucho más que el proceso de elaboración lo que tienes aquí es una fruta sumamente destacada muchos frutos negros mucha hierba aromática un color omití el color simplemente porque estamos aquí en una luz hermosísima en el ex convento pero hay que demostrar que si uno mueve y gira un poco la copa tienes una altísima pigmentación muy violácea te vea de un vino muy fresco de un vino muy pigmentado y luego cuando lo pruebas bueno, tienes estas notas muy claras del Tempranillo que es ciruela regaliz mucha mineralidad es una de las cosas muy destacadas de esta bodega tú puedes probar prácticamente ese terroir arenoso sobre el cual está enclavado este Tempranillo y bueno, en la boca un tanino sumamente sedoso una alta acidez un alcohol muy controlado en donde el alcohol no es tema y bueno, yo creo que tienes un vino que no te lo esperas cuando oyes España muchas veces estamos acostumbrados a los vinos de larga guarda de larga crianza vamos a probar este vino y luego volvemos con el otro con el Cabernet con el Cabernet entonces este es un Tempranillo es un vino Negralda que apenas va a llegar a México tiene 16 meses en barrica de roble nuevo roble francés que tiene maceración y maloláctica de largo proceso de largo tiempo y los aromas principales puedes repetirlos por favor ciruela para mí es muy destacado ciruela cereza una cereza muy fresca una cereza negra muy fresca anís regaliz y hierbas al final y hierbas y un poco de vainilla que está saliendo de esa crianza que no es una crianza demasiado notoria déjame ir a noticias e informe vial y volvemos Sandra Fernández soy Eddie Warman siempre 88.9 estamos en el ex convento de San Hipólito en el lanzamiento de los nuevos productos de Elbex soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 y Sandra Fernández me acaba de dar una cátedra de Cabernet Sauvignon en España ¿de qué región son estos vinos de Abadía Retuerta Pago Valdebellón? Pago Valdebellón es un Cabernet Sauvignon Abadía Retuerta está en la demarcación de Sardón del Duero esto es al oeste de la Ribera del Duero es una una región muy pequeñita que tiene prácticamente su propia indicación geográfica que es Sardón del Duero está ubicada en el cauce literalmente en el cauce del río Duero y fíjate que de hecho hay más de 4 a 7 kilómetros de río que pasan por la Abadía entonces estás hablando del corazón de Tierra de Castilla entonces ¿qué te permite estar en esta zona geográfica? ¿te permite tener cepas que no tienes en Rioja y en Ribera del Duero? ¿te permite tener procesos que no están necesariamente obligados a ser en Rioja y en Ribera del Duero y aquí porque estás en Sardón del Duero puedes hacerlo tienes tiempos de crianza distintos de lo que tendrías en un Ribera del Duero que es su vecino entonces lo interesante de una zona es que es una zona que puede experimentar con varietales que no son los varietales típicos de las regiones españolas que conocemos normalmente por eso entiendes aquí un cabernet muy distinto a los cabernets de Nuevo Mundo muy distinto a los cabernets de Burdeos es un cabernet concentrado pero con mucha mineralidad para mí en nariz este cabernet te da mucho pimiento te da pimentón te da hasta zafrán hierbas de cocina el grafito la boca calcárea mineral de este vino es impresionante es una de las cosas que yo que a mí más me sorprenden que realmente estás proyectando lo que un vino de pago debe ser entender el vino a través de la tierra y la uva no a través del proceso ni la crianza a ver, a ver, a ver repite eso entender un vino a través del suelo y de la uva y no a través del proceso de elaboración y de la crianza ¿qué quiero decir? aquí lo primero que pruebas es el suelo esas notas que tú acabas de decir de grafito calcáreas minerales sin duda son las notas del pago específico donde está asentado este cavernés o viñón y estos sabores a mentol a eucalipto a eucalipto a te das cuenta muy aromática hierba hierba no quiere decir que sabe a verde pero a esta hierba ¿de dónde lo obtienen? como laurel como todo es correcto son las notas aromáticas que te provoca el cavernés o viñón estando en un suelo y en un microclima como el que te ofrece este pago específico entonces esto que tú acabas de describir si tú te fijas todas las notas que hemos platicado de estos vinos han sido fruta hierba tierra mineral calcáreo si te fijas no hemos no hemos en algún momento metido en profundidad el tema de crianza porque la crianza está aquí hay una crianza con notas menos dulces que en el tempranillo aquí no hay tanta vainilla ni tanto toffee caramelo aquí tienes un ahumado bien seco con un vino bien seco en boca y bien mineral a lo que voy es que nos hemos dedicado más a hablar de la uva y del terroir más que de la crianza o del proceso es decir en ningún momento hemos hablado de si tiene una maloláctica bien presente o no de si hay notas muy cremosas o no tú lo detectabas un poco en el tempranillo porque no ha sido tema ¿te das cuenta? es que el vino está tan bien hecho esta abadía retuerta que no tienes que entrar a analizar este proceso exactamente y casi puedo apostar a que lo va a representar la europea conociendo a José Ramón Ruiz sí lo va a representar la europea pues ha satinado son vinos que están llegando están llegando de hecho tú tienes las primeras botellas que están saliendo al mercado es un vino que tiene de verdad tres días cuatro días de haber llegado a México todavía está nervioso está nervioso le falta le falta un poquito de guarda en botella le falta sentarse a nuestra ciudad pero estás teniendo las primeras botellas de Valladera retuerta que regresa a México hoy a través de la europea pues Sandra Fernández ¿cómo te localizamos? Sandra Vinos tierra ¿o qué es? es arroba Sandra Vinos es mi twitter y Sandra Vinos arroba gmail punto com Sandra Vinos arroba gmail punto com la maravillosa Sandra Fernández muchas gracias noticias simplemente noticias me quedo en el evento de Elbex de Elbex de Elbex